¡Gracias! De hecho, es en plan Y Bungie ni Activision tenían códigos Era en plan, no había otro pinche modo para mí Para regresar para esto ¿Y por qué creéis? O sea, ¿por qué merece tanto la pena? Os preguntáis Mira, solo con esto os voy a responder A todas las dudas que tengáis Sobre el por qué merece la pena Y es, ¿dónde vergas están las privadas? Mira, mira esta vaina Carreras de colibris Puedes jugar carreras de colibris en privadas O sea, podéis esperar carreras de SRL Próximamente, ¿vale? Con otros creadores de contenido, ¿vale? Muy pronto, muy pronto O sea, esto merecía la pena, ¿vale? Os 60 pavazos que te cagas, ¿vale? Pero es una buena inversión Porque no solo esto, sino, bueno No os voy a spoilear con otra serie de cosas Que quiero hacer en Destiny 1 Pero solamente con esto Me parece que ahí estamos Míralo Míralo, los cuatro mapas de la SRL Marte, Venus Eso supongo que sería la Tierra Y Mercurio Yo, nos lo vamos a pasar bien Pero hoy no va de carreras de SRL Y voy a explicaros básicamente Eso que hemos regresado a Destiny 1, ¿vale? Podéis esperar varias cosillas de Destiny 1 Y además, hoy en particular Me he dado cuenta que estaba esta misión Resulta que Crota tenía un padre después de todo Se llama Oryx y ha venido a matarte No lo dejaremos Controla a los poseídos desde un acorazado cerca de Saturno Pero no podemos acercarnos sin un motor sigiloso Por suerte para nosotros Escondí uno en lo alto de una antigua nave colonia Antes de dejarme atrapar por la vanguardia ¿Cómo sabes que todavía sigue allí? Más vale que lo esté No sobreviviréis al acorazado sin él Tíos, estas de mis misiones favoritas de Destiny 1 O sea, ahora son listas de juegos semanales, ¿vale? O sea, salen misiones dentro de XDLCs y tal Estas de mis favoritas Creo que os va a encantar O sea, el momento en el que subimos por ahí Bueno, además es una de las misiones más... Ah, no sabría Bueno, relacionadas con que ahora iréis viendo Voy a hacer silencio durante los diálogos Porque esta es de mis favoritas O sea, esto es nostalgia de la buena Cuando hicimos esta misión Que es de las primeras del rey de los poseídos Flipamos bastante No sé cómo ha sobrevivido el man ese aguantazo En fin, vamos a darles caña con esta super celula Dios mío, espérate, espérate, espérate ¿Qué veras? Se supone que me está dando por ahí Ah, míralos, míralos el grupito este Pues... Me parece que podría correr y pasar de todos ellos Pero va a ser que vais a morir todos el día de hoy, ¿vale? Esto es nostalgia, así que... O sea... Igual me he pasado la semana matando a Destiny 2 Pero no en el 1, ¿vale? Así que a vosotros os toca ahora ¡Dios, Dios, Dios, Dios! No me hagáis el lío, chavales No me hagáis el lío, que os estoy viendo Dios mío, chavales Me están haciendo sufrir, tío Mira, ahora ese es mi colega Ve si muere por mí Ese artefacto me encanta O sea, si no lo sabéis Es el artefacto que os mencioné De hecho, el otro día en Twitter O en las redes sociales y tal O sea, ese artefacto te permite golpear a un enemigo Depende de qué rangos Aunque a veces funciona con capitanes Y esos están tocados Y bueno, los puedes transformar en tus aliados Como veis Y además de que... A veces son relativamente potentes Y te pueden ayudar Lo más importante es que se llevan los balazos por ti ¿Sabes? Se llevan toda la atención Así que... Ahora, si quieres que... Ah, mira, ya está Ya no es mi colega Pues que le den O sea, también le puedes dar otro guantazo Y deja de ser tu colega Ese... Ese artefacto es... Bastante divertido, la verdad Hay otro artefacto Que es uno de los que más usaba Que te quita la super por completo Pero duplica las granadas Y cuerpo a cuerpo Vale, Dios Ah, sí, o sea Qué recuerdos de este área también Y o sea, sí Regresó el área este Hace mucho, este año Vale, con el Cosmodron Y el asalto de Zepix Pero aún así En Destiny 1 Es como que tiene un vibe Distinto ¿Sabes? Además De que ahora vamos a subir esa torre O sea Cuando lo hicimos por primera vez En plan Flipamos Había poco dinamismo En las primeras misiones De Destiny 1 Vale Y en esta O sea, solo por la escena Del ascensor Que veréis ahora Ya nos vendieron el DLC Es en plan Vale, vale Este del DLC Ha merecido la pena Ya solo por La escenita del ascensor A ver, tampoco es tan Tan del otro mundo Vale, pero Es en plan Es un pequeño ejemplo Del dinamismo Que empezaron a tomar las misiones En algunos aspectos Estas Algunas de estas De Destiny 1 Son más dinámicas Que las del 2 La introducción De Oryx En la misión Reagicidio Que es de mis misiones Favoritas De Destiny 1 Entre otras Pero bueno Bueno Bueno, sí Tampoco me voy a callar Estamos aquí por la nostalgia Me voy a callar cuando hayan Diálogos y eso Pero estamos aquí por la nostalgia Vale Oh, mira De hecho No me había fijado Nunca Es la primera vez Que me fijo En todas las veces Que hago esta misión De que Zepix Sigue aquí O sea, se supone que es el Calaver de Zepix Prime Eso lo cual es Espérate Podemos escanearlo Así que Vamos a aprovechar Estamos aquí por el lore Por la nostalgia Así que dime Speak, lo que tienes que decir Sobre esto ¿Recuerdas cuando Zepix Prime Era nuestro mayor problema? Bien Vais a llegar a la puerta De una cámara Hay un truco Para pasar A ver si están recortando Los diálogos La puerta ya está abierta ¿Estamos dentro? ¿Y las granadas de flujo No detonaron? Tengo que salir De esta torre La risa, Kate Pero Nos ha jodido El escaneable No hemos podido escucharlo Me tendría que haber quedado Escuchándolo Se me había olvidado Que Que habían diálogos También en esta zona No sabía que lo iban a cortar Vale Acabo de recordar También que puedo sudar Completamente de estos Aunque acabo de recordar De hecho que dije Que los iba a matar a todos Sí, sí, lo siento chavales O sea, hoy morís Me parece que nunca los mataba Siempre iba directo al ascenso Y subía Pero oye Hoy mueren todos Atentos A la escena del ascensor Chavales La mítica Oh, pero mira Esa pista Papá O sea, de hecho Esto sube como Bastante rato Vale Pero es que nunca Habíamos visto El Cosmodromo De este modo Vale Algunos Que saben de glitches Y eso Y que se van volando Por las Sparrows Por ahí Por cierto Oh, acabo de recordar De volar con las Sparrows En Destiny 1 Se me da genial Probablemente eras parte Del éxodo Durante el colapso Millones de refugiados Intentando abandonar el planeta Antes de que muriera Así que sin recordar Nada Está bonito Está bonito El paisaje Y que recuerdos No Y Bueno Voy a acceder Con la gente Tarde días En hacerlo funcionar Es un poco inestable Así que cuidado Oh Dios Que recuerdos Tendremos que arreglar La energía Sigue habiendo Una transmisión Activa Que viaja Por esas escuderías De encima Si no puedo Parchear El circuito Guardián Una vez Que el puente Funcione Mi alijo Está en la bola De lo alto De la nave Colonia Seguimos esperando Que nos des Más detalles De tu plan Genial Tain Un segundo Guardián Es un poco arriesgado Ir con la teletransportación Por aquí ¿Sabes? Pero oye Y esta escena O sea Mirad esto Por favor O sea Esto en Destiny 1 La primera vez Que lo jugamos Fue en plan Damn Tío El rey de los poseídos Otra cosa Mira estas vistas Papá Me podría quedar aquí Toda la tarde ¿Sabes? Pasando el rato A ver con la birra Y aquí a recordar Viejos tiempos Nostalgia Pero bueno Vamos a continuar Con esto Esto es un Flawless run 3 muertes Solo Sin morir Voy a dejarlo Voy a dejarlo Un rato Pero si Por anostalgia O sea Fíjate Fíjate el dinamismo De esta misión La forma en la que Activamos el puente Y unimos El punto A Con el punto B Atento Papá Te puedes subir ahora Lo cual es arriesgado Con teletransportación Esto es nivel Esto es nivel Esto lo hemos hecho Nosotros La nostalgia Hace mucho Chavales Si nunca habíais visto Esta misión Y no estáis flipando Tanto como yo Pues vale Puedo entenderlo Pero para los veteranos Que jugaran esto Por primera vez El día de lanzamiento Me parece que Todo el mundo Coincide con que Esto fue Demasiado Vais a morir todos Os lo he dicho Y cumplo mi palabra A menos que No dejéis de aparecer En ese caso A lo mejor Puedo quedarme aquí Todo el día Dios, Dios Está un poco OP Tío Antes O sea Casi muero Si no fuera por esa Super gran zapa Ahí en el último segundo Ok, ok Vamos a usar un poco De Rocket Launcher De vez en cuando Vale Creo que había una parte Aquí que odio Y es que Mira Me voy a cambiar El vuelo O sea Estaría divertido Hacerlo con la teletransportación Porque fijo que muero Y fijo que hay risas No Pero Voy a cambiarlo Solo para que veáis Esto O sea Esta es la forma En la que se personalizaban Las subclases Antes totalmente distinto Bungie Oh Oh Dios Casi me mato Bungie mencionó Que Que estaban pensando En hacer quizás Algo similar O sea Eso lo mencionaron Hace mucho tiempo Antes incluso De que lanzaran Las subclases De la oscuridad Creo O mientras hablaban De ellas De cualquier modo Igual vemos algo así Al menos Más personalización Para las subclases De luz Aunque quizás Esa más personalización Se parece más bien A Me acordaba De esta falange Tío Igual esa personalización Es más bien parecida A la que tenemos De stasis Ahora Que la verdad es Nos da más opciones De personalización Que las subclases De luz actuales Que no están mal Por cierto Las subclases de luz Me encantan Pero Claro Te van a elegir Solamente entre Tres ramas De subclases Que lo juro Que como me muero A pronto Estos saltitos Que no se puede trepar Aquí en Destiny 1 Que como me Revale un poquitín Ya no me agarro A ningún lado Ahí me quedo Que es La hora de repartir Es la hora de Mira ¿Qué es esto? Ah vale Es un foco Vale ya está Ya terminó Lo de las campanas No sé si lo he silenciado Al final Tío Está un poco por culo Pero bueno Así también Estáis un poco Qué cabrón Dice No mires abajo Es lo primero que hacemos Lógicamente Pero Qué bonica Vistas Qué bonico paisaje Mira esto Si es que ¿Quién no miraría abajo? Los skyboxes De Bungie Son Los mejores Desde Halo O sea Mira esto Mira qué bonito Me dan ganas de llorar Vamos Oye Ah sí Me he quitado El atro de transportación En las faranjes En las faranjes No se juegan No aquí En este mapa La de veces Que me habrán empujado Tira para atrás Bicho Ahí ¿Qué? Tienen los escudos Más pequeños En este ni uno Por eso O sea Hay una gran diferencia Ah bueno Las faranjes poseídas Claro No pero De hecho Al contrario Los cabal de Destiny 1 Tienen los escudos Considerablemente más Más grandes Súper difícil Dardes una vez Plantan el escudo O sea La verdad que Solamente con ese cambio De los escudos Cabal Que los hicieron Mucho más pequeños Que el Destiny 1 Ya se notaba Que lo estaban haciendo Más fácil De algún modo O sea Bueno Está bien Como en la mecánica De disparar el escudo Del centro de la faranje Para romper su defensa Y tal Pero en Destiny 1 No se podían hacer esas Ni muchas otras cosas O sea En Destiny 1 Muchas cosas Eran más complicadas No todo No pero Se echan de menos Algunas cosas Algunas sensaciones De dificultad Y La ansiedad que tengo Depende Depende De que momentos Con esta Pinche gente Las puertas Que tardan La vida En abrirse No me preguntéis Porque Viene eso No 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 quería subir aquí No Tío Había un secreto Allá abajo Os lo subí en un vídeo Si os interesa Hace Bueno En 2015 Oh dios mío Aquí hay otro Easter Si me acuerdo Os lo comento ahora Pero vamos a matar A estos Primero Oh Pinche hijo de Oryx Damn Buena aparición Aquí Pero toma nueva Aquí haces Olala Pero que no Chaval ¿Cómo ves que vas así? ¿Dónde vas? Luturados No quedate Oh espera Que hay daño solar Tío Deja que te meta con esto Vas a flipar Chaval Y de hecho Como me pongo el galahorn Ya no tienes Escapatoria Uh ¿Qué es eso? Oh Los consumibles Bueno consumibles Los materiales Estos que puedes cambiar Por lumen Oh dios No me vais a matar Ni de coña Pero vamos O sea Déjame que te robo el lado Ahí está Gracias Seguro que tengo que matar A estos Si o menos Ahora que vuelva a aparecer El Quiero recordar Que cuando hacía esto La primera vez No hacía falta Matar a todos Los chiquitines Que hay por ahí Se podía matar antes Pero bueno Está en la casa En máxima dificultad En 380 Tío ¿Puedes aparecer ya? Wow Espera Es que le habría metido Dos tíos Con esto Y lo habría matado ya Está súper OP Este fusil de fusión Y además Con el daño solar Vamos Por cierto El easter egg Que me pasé Antes Antes del Teletransportador Era Una carta De Keith Creo que tenía que ver Con el amante De Keith También Y algún otro Sí creo que tenía que ver Con eso en particular Petra Bench Fue la última Fue la última Amante De Keith Al menos Pero quizás Se refería a otra persona Me parece que no llegamos A una conclusión Sobre aquello Entonces Oye Me parece que me acaban De echar del pinche juego Los servidores Supongo que se habrán rescatado Algo de gameplay Del easter egg Del que os iba a hablar ahora Porque es que aún no han regresado Vale O sea No sé qué ha pasado Con el server A petar de un momento El caso Justo en ese área Encontramos una de esas cápsulas En las que se nos dice Que hay un guerrero Que fue congelado Hace tiempo En una guerra Bueno Me parece que os habré Puesto el diálogo por ahí En alguna parte Estaréis viendo los subtítulos Si queréis vernos Dejar el link abajo En la descripción A los dos easter eggs Si queréis saber más de ellos Pero ahí Bendiciones Vale Esto es una experiencia completa Nos tendrían que echar Los servers Vale Para que fuera una experiencia Completa de este ni uno Así que espero que os haya gustado Bendiciones La buena nostalgia Y pronto Carreras de SRL Con otros creadores de contenido Mungi no lo hace Lo tendremos que hacer nosotros Así que próximamente En el canal Además de Las otras incursiones Caída del rey Furio De las máquinas Y otras vainas Así que prepárate para esa vaina Mungi Bendiciones De a tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro se vas a checar Adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.